Muy buenas gente, pues aquí seguimos con esta automatización de las cosas Y como dije en el vídeo anterior, bueno, pues le vamos a echar un pequeño try Aquí a esto, estoy en la zona de aceros Que me encontré bastante, bastante curioso, ¿no? Tres puntos de estos de la nueva De la nueva, me saldrá la palabra, me saldrá la palabra De lo que viene a ser lo nuevo, bien, del nuevo material No me salía, del Scarlet, del Scarlet Sí, bien amigos, lo he sacado por fin Así que nada, vamos a hacer una pequeña automatización Aquí básicamente tiene el mismo concepto Que lo que viene a ser con los árboles de madera Solo que aquí no hay que esperar a que crezcan Aquí le vamos a dar del tirón Así que nada, pues vamos a empezar a poner las cositas, ¿no? Y vamos a empezar a poner, por ejemplo, dos aquí Dos aquí Y como están juntitos, esto gíratelo para allá Y esto gíratelo para allá Le vamos a poner aquí todo junto Lo bueno que, mira, a ver, vamos a empezar poniendo los carriles Vamos a poner aquí los carrilitos Así, por ejemplo, le vamos a colocar Para que todos vayan hacia la derecha Derecha, ok A ver, crack Derecha, perfecto Tú tienes que ir para arriba Lo que se trata es de hacer un camino En el cual lo pongamos por aquí Vale, este te he cambiado Te quiero para arriba, crack Para abajo no Para arriba, eso es Vamos, subimos Nos baja Este tiene que ir para abajo Eso es Así sería la cosa, ¿vale? El caso es que cuando caiga aquí el material En la pequeña pieza de Scarlet Vayamos bajando Y caigamos aquí Perfecto Esto sería Vamos a poner a tope con esto Vale, vamos a poner por ejemplo Tal que aquí A ver, esto aquí Perfecto Vamos a poner el cubo tal que aquí Aquí el cofre Ahí lo tenemos Ok, ¿tengo alguna pieza de tal? Sí, mira, vamos a dejar aquí cuatro Para que se Bueno, esto Para que luego ir probando el asunto Ok, 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 ok Vale, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos tranquilamente Un motorcillo Lo ponemos aquí pegado Para que dé bien de energía todo Aunque ya sabéis que son 15 cuadrados, ¿vale? Lo que proporciona Uno de estos Energía Así que Vamos Mira, ¿ves? Ya se van conectando Espera, quieto, hay crack Ahí no me deja Ya tiene Ahí tiene Y esto Con esto ya Debería de funcionar todo ¿De acuerdo? Vamos a antorchar un poquito por aquí Para que se vea Bien ¿Eh? Que tenga buena iluminación la cosa Y esto lo que va a hacer Bueno, ahora tranquilamente Lo que tarde ello Pues va a ir sacando el material En el cual nosotros Pues bueno Vamos a acelerar el proceso Para que esto tampoco sea Excesivamente largo, ¿no? Yo hago así A ver Mira, por ahí ya va uno Por ahí ya va otro Mira, si es que no hace falta Al final ni que pongamos nada Esto va Va rápido Va rápido Yo que quería hacer así Venga Suelto ahí los cuatro Hacen todo el recorrido Desde más lejano Incluso este Lo podría poner Que salga hacia la derecha Directamente Y que baje No hace falta que suba Pero bueno Le da un toquecillo Y a partir de aquí Pues ya lo tenemos Pum Otro Y ya está Y ahí recolectando Si es que no hace falta más Y así con todos los materiales Del tirón Así que ni tan mal Luego podríamos poner Más taladros alrededor Y a su vez Pues proporcionar Mucho más rapidez De lo que viene a ser Pues el granjeo ¿No? De esto Así que Ya está Bueno tengo un sitio Un sitio curioso Que quería ir a ver No lo he visto Porque quería aguardar Con vosotros Voy a venirme aquí ¿Vale? Así que voy a hacer Todo este caminito Voy a irme por allí Y vamos a ver Una cosa curiosa Que tenía en mente Bueno ya estamos llegando Es un sitio Muy curioso En el cual Bueno quería Esperar a tocarlo Con vosotros Porque aquí tenemos Una especie No sé Llámalo pulpo Llámalo bicho raro En el cual me he dicho Quiero tocarlo con vosotros Así que hacemos clic Vale Le damos a Ah mira mira Es que tiene ahí En la boca Un anillo O sea un anillo Un collar Más 17 Reducción de daño Contra broses Ojo eh Ojo Que no está ni tan mal ¿Y esto me lo puedo llevar a casa? No 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 me lo puedo llevar a casa Bueno Había que intentarlo Bueno era un sitio Curiosete Y esto Nada no Cosas decorativas Perfecto Pues le vamos a poner aquí Una antorcha Como diciendo Yo he estado aquí Y a partir de ahí Bueno pues nos vemos con más Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Chao chao